El Pedro Samuel Summar algo, Samuel ¿desde donde es esto? ¿de la Cienda en El Calajo? Ay Dios mío Ella se cree que estás... Ella se cree que estás... Ella está un informe Sí Gracias por visitar a Telemundo de Puerto Rico Oye esto que están celebrando casi ya los 13 años de matriconato De una ocasión de revolución Yo dije que le iba a regalarle mis coches, así que aguanten con eso, así que está en récord, ya le lo dije. Ha contado. Oye, a mí es de mi amiguita del alma, mucho cariño. La perra, ella está bien rica. ¿Estás rica, mami? Dime si estás rica. ¿Qué es rica? ¿Rica? No puedo hablar. Mira, me echaron unos paños de sorullos con aritas y cosas y barbecue. Mira, y Cool Light, ella no puede, mira, este que tú desde el frente no puede tomarme, aquí es agüita, y el agüito de Chile tampoco le da un infarto, y se lo lleva a Pategué. ¿No fue la emoción de los 13 años? De los 13 años de matrimonio, lo sé. Qué barbaridad. Sí, verdad. Gracias, Karina. ¿Y esta noche a quién venimos a ver? Cuéntame. Dime, ¿Farju? Ah, no sé. ¿A decir, Ricardo Sá? Sí, sí. Dios mío, hay que verla. Dios mío, hay que verla. ¿Qué es esta? ¿Estás tranquila? Ah, mira, tiene un par de consignos más, mami. Mira, la istrema, el equalizer. Eso es lo que va a ser el efecto, el sonido. Eso es lo que va a ser el efecto, señores, en ir al equipo con quien ella va a cantar. Señores, que esa es la vitrola en la de mi abuela. Que oye, es que le grito horrores. ¿Qué es lo que va a ser la bocilla? La bocilla tiene el pique ahí. ¡Ah! ¡Ah! Eso es lo que está al lado, son las luces. Eso mismo. Las luces de color y todo, los paroles. ¿Qué es que te hagan daros? Y la tarima, aquí, me importa tomar esa junta. Sí, y nosotros somos los únicos envisados. Le pondremos un pesito cada uno y eso es tener sueldo. ¿Por qué, pues? ¿De qué estaremos hablando? ¿A qué se emociona? ¿Esta es publicidad? Decirle, pero como quieras te hablamos, bueno o mal, es publicidad buena. Por lo menos la venimos a ver, la presencia. ¿Qué te acuerdas? ¡Qué escándalo! Sí, cuando vean la presencia loco. ¡Ah! ¡Hija, lo que falta! ¡Hija! Pero hoy estamos a como, a diecis... A nueve, a ocho. A nueve. A nueve, a ocho, ¿cierto? Yo no sé cómo estamos. Señores, yo creo que no. Así que, para que la gente de esta ahí, ya empieza a mirar. Ya estamos bien. ¡Venga! ¡Gracias!